Muy buenas noches, bienvenidos, esto es En Corto, comenzamos. En el campo de Tamaulipas no se acaban las malas noticias. Primero fue la terrible sequía, luego la desaparición de apoyos del gobierno federal, y ahora el hielo. El gobernador de Tamaulipas reconoció esta mañana que la entidad vivió una situación difícil debido a las bajas temperaturas que se han registrado y que han siniestrado 450 mil hectáreas de cultivo en el campo, además de paralizar durante dos días la industria, por falta de electricidad. El mandatario informó que ya se realizan acciones para atender a los agricultores afectados. Así lo dijo. Estamos viviendo situaciones complejas, difíciles, con el tema del frío. Estas heladas que han afectado muchísimo al estado de Tamaulipas, más de 450 hectáreas afectadas de sorbo, maíz, nuestras áreas cítricas también fuertemente afectadas. Estamos haciendo las gestiones correspondientes. No vamos a dejar solos a nuestros agricultores. De igual forma también un serio problema que se generó especialmente en el norte del estado, donde no hubo energía eléctrica y eso limitó la operación de la industria y dos días sin tener energía eléctrica, especialmente para uno de los sectores más importantes que tiene nuestro estado, que es la industria de transformación, la industria maquiladora misma, que ya se hicieron las peticiones ante la SENACE, de tal suerte que se reactivó las plantas y para poder tener energía eléctrica. La baja en la producción de granos como el sorbo y el maíz por la sequía y las heladas no solo afecta a los productores, también a la población en general, ya que la escasez de estos provocará que los precios de alimentos como la tortilla, la carne de res, el pollo, el huevo y la leche también sufran importantes incrementos. Así lo revelaron industriales y productores agrícolas y ganaderos. El primer golpe a la economía, originado por la baja de producción de maíz, se registró este viernes, luego de que la mayoría de las tortillerías de la localidad aumentaron el precio del kilo de este alimento, de entre los 2 a los 3 pesos, pasando de costar de 17 a los 19 y 20 pesos, afectando a la población de más escasos recursos, luego de que este es el principal alimento que se consume en sus hogares. Un triste y lamentable cierre de semana tuvo Tamaulipas en cuestión a las heladas que afectaron la zona norte y centro del estado, pues por el intenso frío murieron 9 personas, según lo informado por el director de protección civil en el estado, Pedro Granados Ramírez, aunque explicó en entrevista que se habría de esperar la autopsia de 3 de estos para asegurar su fallecimiento por el clima. El funcionario estatal explicó que la mayoría de los decesos se suscitaron en Matamoros, ahí hubo 6, mientras que en Vallermoso fueron 2 y en Reynosa se presentó un caso. El gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, junto al general de brigada, Pablo Alberto Lechuga, comandante de la octava zona militar, presidieron la ceremonia conmemorativa al 108 aniversario del ejército mexicano, donde fuerzas civiles y pueblo tamaulipeco brindieron honores a una de las instituciones con mayor prestigio en México. La tarde de este viernes atracó en el puerto de Altamira el buque Seri Valhav, que trae gas natural adquirido por la CFE. El director de la Administración Portuaria Integral de Altamira, Oscar Miguel Ochoa, confirmó que llegarán en total 450 millones de pies cúbicos de gas natural a los puertos de Altamira y Manzanillo. La llegada de este gas natural representa que se garantiza el suministro eléctrico en los hogares mexicanos, luego de la poca disponibilidad de gas ante las condiciones climáticas de la onda gélida que afecta al sur de Estados Unidos. Cinemex podría cerrar sus puertas para siempre en Ciudad Victoria. Esto debido a la difícil situación en la que se encuentra la cadena mexicana a nivel nacional, al punto que llevan meses sin retomar funciones, pese a que el decreto lo permite. El director de Desarrollo Económico de Ciudad Victoria explicó que aún no se tienen noticias de un cierre definitivo, ni de despidos totales, pero sí de que no existe fecha para que el cine localizado en Soriana Palmas abra dentro de poco. La zona sur de Tamaulipas registró esta mañana una presión barométrica de 1034, la más alta que se ha tenido en los últimos meses. Las fronteras terrestres de Estados Unidos con Canadá y México permanecerán cerradas a los viajes no esenciales hasta el 21 de marzo para abordar las preocupaciones sobre el COVID-19, dijo este viernes el gobierno de Estados Unidos. Ya se construye en Playa Miramar un gimnasio ecológico que se prevé esté listo para mediados del próximo mes. El proyecto de nombre Aquamar Gym lleva un avance del 40% y se informó que las mancuernas, discos y barras serán totalmente hechas a mano, con material no dañino al medio ambiente. El objetivo es reforzar el deporte en Playa Miramar. Esta es la imagen del día. Hasta aquí con la información. Muchísimas gracias por su atención y por compartir. Cuídese mucho y pásenla bien. Cuídese mucho y pásenla bien.